Pues innovando No es eso Es el de ese güey Del J-Wall Traemos los dos En el peje de tu mami Granura de frecuentación Una globa, ¿es él? Ya sabe Una globa Cuarto con tu voz Rifle de huevos No te gusta, no te gusta el parlo Oponente, número uno Ready Fight Dale Pues arriba la chapiza A ver Se cayó la verga Ay, se cayó el iPhone 4 Sigo, monta el otro palo A ver lo estamos a poner aquí ¿Qué tal de verga? le voy a tirar a este wey porque ya me valió eh, no llame under which one you gotta? que t sheriff 이�思 que ya no tengo ¿Tú me gustó? No tengo. ¿No puedo? ¿No te gustó? No, 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 no. ¿No te disto la mía? Sí. ¿Cuál es chato? ¿Cuál es chico? ¿Tú estiraste? No, no, no. ¿Qué? ¿Cuántos de esto? Lo voy a ir encarnándole a una mano. Venga, mira, que es pano. Madre, vamos. Cuanto creo que nos dudamos pa cercerándolo. Un rato, ¿no? Mírame, que es... Mira, que esto la pate. Mira. No te vio. Hola, si, panseño, ya está. A ver, lo que le. Ay, yo, a los cheap ones. ¿Tienes sueño, Dario? A little bit. ¿Dónde está la Pixar? No puedo, tengo el número. ¿Cuál le fue así? ¿Cómo se para? ¿Cómo se para? ¿Para qué le va a parar? ¿Para que se para? Para que ordenen la pizza. Que lo ordenen para que se echen que ordenamos. ¿Ordenamos 100? A ver. Ya se trae sueño, creo. Agarra el palo. Búscala. Llamo Leandro, nomás es que quiere... ¿Cuánto va a pedir? No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. aborando estaba apagado el pinche mic pinche mic rr rr ya esta prendido loco y no quise decirle pinche youtube el nuevo es diferente te dije que le llaman espérate voy a cambiar el alfón no me gusta 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 no me gusta